No abdicar nunca a esa posibilidad, desde nuestra parte siempre van a estar abiertas las puertas y los teléfonos y los puentes tendidos para poder seguir dialogando, porque creemos en la vocación de diálogo de nuestro frente, en las posibilidades de construir algo mucho más importante que sea superador a cada uno de los dos frentes opositores de San Juan. Así que, desde luego, la posibilidad está totalmente abierta, creemos en ese camino, pero, por supuesto, desde la posibilidad de poder sentarnos, discutir propuestas, encaminarnos hacia un punto en común en el futuro y yo creo que esto siempre va a ser posible, por lo menos de nuestra parte. Marcelo, recordarle a los electores, ya como cierre de campaña, principales propuestas de su oferta electoral y también la impronta, ¿no? Nosotros vamos a ser protagonistas en el Congreso de la Nación de un debate que le dé a la Argentina de una vez por toda una moneda. Hay que terminar con la inflación, con la devaluación, que nos está dramáticamente llevando a una situación de pobreza injusta, innecesaria. La moneda, la economía, volver a recuperar la educación como un instrumento de superación personal, pero también como un modelo productivo en Argentina. Reparar las instituciones republicanas dañadas por el kinerismo, discutir el presupuesto, las cuestiones de infraestructura, para que en todo San Juan lleguen los servicios públicos y los privados que nos permitan tener inversiones, pero también un bienestar y una calidad de vida que hoy le es negada por un gobierno que es un desgobierno a nivel nacional y que en San Juan la oposición, esta falsa oposición de Juntos por el Cambio en la legislatura provincial no le importa, no le interesa. Por eso, como bien ha dicho Martín, Consenso y Chigualasto, después de estas elecciones va a convocar a todos los sanjuaninos que quieren una oposición firme en la nación y en la provincia. ¿Qué le dicen los sanjuaninos en las caminatas, en las charlas que ha organizado? Bueno, el sanjuanino mayoritariamente está mal, una gran mayoría. Está mal, está preocupado, está falto de esperanza y está enojada con la política y tiene la razón. Y nosotros no hacemos antipolítica, nosotros sí acusamos la mala política, la que ha llevado a que la gente no crea en las soluciones que le pueda esta política. Por eso lo más importante hoy es que la gente vaya a votar este domingo, porque si uno no va a votar le está haciendo al juego a los que le han hecho mal a la Argentina. Votando, eligiendo, acompañando el consenso de Chigualasto, vamos a empezar a dar vuelta una página que ya está agotada. Esta es la de la política de la inflación, la de la grieta permanente, la de tirar manteca al techo sin entender las necesidades de la sociedad, las de los acomodados. San Juan no merece lo que ha pasado con esto de que el gobernador ha designado o ha hecho designar al hijo en la justicia federal. Cientos de sanjuaninos, jóvenes abogados, profesionales, se ven privados porque no tienen un apellido y una cuña, pero tienen la capacidad para estar en esos lugares. Hay que terminar con ese San Juan del acomodo.